¿De qué estamos hablando? Bueno, gestación subrogada puede ser, existen muchas clasificaciones, pero básicamente la clasificación es entre altruista y comercial, y gestacional o plena, o tradicional y parcial. La recomendada actualmente por las sociedades médicas, la más potente es la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que ha elaborado un código de buena praxis médica, que lo he editado en el 2012, es altruista con compensación económica en cuanto que supone una técnica con unos riesgos y con un esfuerzo personal evidente que hay que compensar, y gestacional o plena, en la que la gestante no guarda vínculo genético con el feto. Es cierto que se puede hacer la subrogación tradicional o parcial, en la que la gestante aporta el óvulo también, pero la recomendación en la mayoría de los comités éticos es altruista y gestacional. Y es básicamente de lo que vamos a hablar. Sigue. ¿Qué es? Bueno, ya os lo he dicho. Es una técnica de reproducción asistida con participación de terceros, que hay muchas. O sea, no somos los únicos. La donación de óvulos de semen, técnica de reproducción asistida con participación de terceros, los embriones, el citoplasma y las mitocondrias, ahora ya han empezado en Inglaterra y va a llegar, y el útero. Ahora mismo, muchos países donde ya está regulada la gestación por sustitución, no están en el debate de si la regulan o no, porque la tienen regulada. El debate que se plantean es qué debe de ser primero, el trasplante de útero o la subrogación. El trasplante de útero con lo que implica cirugías de 5, 6, 8, 10 horas para la donante, para la receptora, un tratamiento para evitar el rechazo, un embarazo bajo ese tratamiento de rechazo y las complicaciones que eso conlleva, o lo que le parece a muchos más eficaz y más ético, sobre todo, no trasplantar el útero, sino hacer una gestación subrogada. Pero, en cualquier caso, forma parte de técnicas de reproducción asistidas. No es otra cosa. Sigue. Es decir, se subroga la gestación, no la maternidad. Madre o padre es quien desea ser padre, no quien aporta el vínculo biológico. ¿De acuerdo? Es una fertilización, una técnica de fertilización in vitro, tradicional, como cualquier otra, con transferencia de embriones. La diferencia fundamental es que se hace a útero donado, no a útero propio. Es el único que cambia. Lo demás es una técnica de reproducción asistida estándar. Hay una donante, que puede ser donante de óvulos, donante de esperma o los propios padres, una fertilización in vitro y una gestante, que es donde se desarrolla el embarazo. Pero es, conceptualmente, médicamente, una gestación con técnicas de fertilización asistida y transferencia de embriones, sin más. ¿Para quién está indicada la técnica de reproducción asistida? Para todo tipo de personas. Para algunos, será la primera técnica a la que tengan que recurrir. Una mujer sin útero, un síndrome de Rokitansky, no tiene otra alternativa. Da lo mismo que la orientación sexual que tenga. Si quiere ser madre, necesita recurrir a gestación subrogada. Un matrimonio homosexual masculino tiene que recurrir a gestación subrogada. Para otros, ese es el punto final. Después de decenas de ciclos de transferencia de embriones, de la agotadora beta-espera y de la desesperación que hay detrás de eso, para otros, pero está indicada para todos. Puede haber o no una donante de óvulos, o sea, se requieren óvulos, que pueden ser de la madre o de una donante, se requiere semen, que puede ser del padre o del donante, y unos embriones que son desarrollados dentro del útero de la gestante, y madre es, y madre o padre son los otros. Es decir, la gestación por sustitución, la gestación subrogada, que no es vientre de alquiler, desconfiar de cualquiera que empiece hablando de vientre de alquiler. Si alguien empieza hablando de eso, mal vamos, porque no tiene claro lo que es la gestación subrogada ni el respeto que merece una gestante. Desconfiar de quien habla de maternidad subrogada, no se habla de maternidad, madre soy yo, padre soy yo, el otro es gestante. Hay que desclasificar, desclasificar no es la palabra, hay que separar los distintos procesos y tener claro que padre es quien quiere. En España eso está contemplado, en la gestación que se produce con donación de semen, padre es el que quiere ser padre, no quien aporta el semen, y nadie se lo cuestiona. En este caso mucha gente se lo cuestiona, ¿por qué? Padre es quien quiere, y eso es algo que tenemos que tener claro.